Atención a todas las unidades, se reporta un fuerte perreo en toda la ciudad Por favor de acudir rápidamente y el que no esté perreando, por favor de arrestarlo Vamos a darle perreo Me tiene loco con eso allá atrás, con ese movimiento que traes Tú sigue perreando, agáchate más, y cuando empieza el bellaqueo, ella pide más Más, 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 ella pide más Más, 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 más Y cuando empieza el bellaqueo Oye mami, ¿estás listo para el bellaqueo? Un, dos, tres Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Así que muévelo, sacúdelo, pepepepe Así que muévelo, sacúdelo, pepepepe Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Perreando, me tienes loco con eso allá atrás, con ese movimiento que traes, tú sigues perreando agáchate más, y cuando empieza el bellaqueo, ella pide más. Más, perreando, más, más, ella pide más. Más, perreando, más, perreando, más, más, y cuando empieza el bellaqueo, el fre, el fre, el fre. Tú eres un loco. Un, dos, tres. Pei 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 pe Ella pide más, 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 más y cuando empiece el bellaqueo Oye, esto se hizo pa' que bailen todas las babies hasta abajo Mucho perreo, el cloverón, mamá, DJ Yaza, el Fred Laboratorio Monterrey